Hola, soy Juan Cárdenas Palacio, concejal de la Comuna Cartagena y quiero enviarle un caluroso saludo en esta fiesta de Navidad y próspero año nuevo 2016 que ojalá este año haya sido de gran enriquecimiento la parte emocional, espiritual, familiar principalmente y obviamente contar con salud que es lo principal así que un saludo grande para toda la gente de Cartagena, la gente del sector rural donde esperemos que este año 2016 esté lleno de alegría, felicidad y una prosperidad como familia que es lo principal. Les habló Juan Cárdenas Palacio, concejal de la Comuna Cartagena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.